hola a todos bienvenidos a manualidades de line hoy les traigo lo que es una decoración de cocina de una gallinita es una petición que me hicieron como por noviembre diciembre del año pasado así que gracias y paciencia y gracias por la paciencia que me tuvo la persona que me lo pidió bueno los materiales como utilizar son pintura acrílica en blanca este color metalizado lo que es oro plata y cobre el color este pueblo color café amarillo y rojo negro pegamento puede ser pegamento blanco o cualquier pegamento yo estoy utilizando este y masa de modelar de la que se seca al aire dos pinceles cristales y algunas piezas para levantar lo que es la masa o algún cuchillo algo que se les pueda servir rodillos cartón yo aquí tengo cartón del blanco que pueden utilizar cualquier tipo de cartón aquí yo tengo lo que es el molde de la gallinita ya marcado lo que voy a hacer ahora va a ser cortar todo alrededor y esto lo vamos a utilizar como base donde vamos a pegar lo que es la masa no lo que es la masa que vamos a utilizar como base donde vamos a utilizar como base donde vamos a bro Ahora levantamos con un poco de delicadeza. Ahora vamos a ir levantando. Ahora le vamos a poner un poco de pegamento y vamos a pegarla en el cartón. Ahora vamos a poner un poco de pegamento y vamos a poner un poco de pegamento y vamos a poner un poco de pegamento. Y tratamos de que nos queden todas las orillas bien parejas. Así. Que quede bien. Ahora aquí le vamos a hacer una forma de las plumas. También lo pueden hacer con un cuchillo o un palillo. Vamos a pegar lo que es la parte de la cabeza. Vamos a pegar lo que es el cuchillo. Y ya está. Así nos tiene que ir quedando, yo ya le hice las rayas así, apariencia más o menos de que de una de pluma y en lo que es las orillas, en lo que es las orillas de aquí, yo le hice así para que se integrara a la base. La otra pieza, a esta, aquí, para que se vea que no se vea cuadrado, así que ahora vamos a hacer... Ok, esto se lo vamos a pegar en toda la orilla. Con pegamento. Aquí se lo vamos a pegar todo aquí alrededor. Tapando lo que es el cartón. Ahora dejamos secar bien todo un día, que quede bien seco. Bueno, aquí ya tenemos el proyecto seco. Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser pintar con pintura acrílica en negra. Seca lo que es la gallinita ahora con pincel de cerda gruesa. Vamos a darle a pincel seco. Voy a utilizar estos tres colores, lo que es el blanco, el rojo y el amarillo. Con mi cuerpo voy a utilizar lo que es este café, es color pueblo. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. y voy a pintar lo que es la alita y ahora con el blanco lo voy a dar en la parte del cuello voy a utilizar un color cobre este en metalizado también plateado metalizado y dorado metalizado en la parte del cuello vamos a hacer va a ser pegar los cristales este paso opcional bueno aquí ya está el proyecto terminado espero que les guste que lo hagan que lo compartan que se suscriban a mi canal gracias a todas las personas que me han dejado bonitos comentarios este bueno por la parte de atrás aquí le pueden poner lo que es un cordoncito algo para colgar en la pared pueden hacer un set de tres pueden hacer las cantidades que ustedes quieran pueden hacerlo para regalar para alguien que ustedes quieran que lo pueden obsequiar queda muy bonito es muy fácil de hacer y no requiere mucho lo único que me costó un poco porque el clima estaba muy helado aquí pues cuesta secar lo que es la pasta pero gracias a todos chau